en las autoridades que van a conocer esos procedimientos de responsabilidades de servidores públicos y a fin de cuentas, o a lo mejor tiene un criterio contrario el juez y a fin de cuentas va a resolver en contra nuestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que enfrentarnos, enfrentar un procedimiento de responsabilidad prolongado para llegar a una resolución que a lo mejor va a ser favorable al servidor público o tenemos que concientizar a ese servidor público de que la manera correcta que va a producir el bienestar común que incluso va a repercutir en favor de ese propio servidor público es precisamente lo que dispone la ley. Y que la ley lo dispone no porque sea un capricho de legislador sino porque es una mejor práctica internacional o nacional que se ha demostrado que es lo correcto, que es lo que nos va a permitir hacer la mejor contratación pública. Es por eso que la unidad de política de contrataciones públicas sigue poniendo énfasis en esa educación que con la ley no vamos a poder nosotros lograr los objetivos únicamente y exclusivamente con la ley. Es cuestión de valores y es cuestión de educación. ¿Había una pregunta más? ¿Debe de haber dos investigaciones de mercado? ¿Una para la planeación y poder sacar la requisición? ¿Y otra posterior para saber qué tipo de contratación? ¿Son los objetivos? La ley prevé única y exclusivamente la investigación de mercado para efecto del procedimiento de contratación. Nosotros hablamos de una investigación exploratoria que es lo que no está previsto en la ley porque si nosotros no sabemos qué es lo que queremos comprar cómo lo vamos a poner en el programa anual de adquisiciones cómo lo vamos a presupuestar porque si ustedes se van al manual realmente ni en la ley ni en el reglamento está previsto pero en el manual de adquisiciones está previsto que ustedes deben de hacer una estimación de precios y cómo van a llegar a esa estimación de precios si ustedes no hacen una investigación exploratoria del mercado en donde ustedes primero definen cuál es el bien o servicio que va a satisfacer la necesidad y segundo estiman ese precio y esa estimación de precios es necesaria para el programa anual de adquisiciones y es necesaria para la presupuestación que ustedes lo tienen que hacer entonces la ley no prevé dos investigaciones de mercado nuevamente insisto la ley no puede prever todo lo que se tiene que hacer pero la práctica me dice la lógica me dice el sentido común me dice que o invento el número que es lo que muchas veces se hace invento el precio para hacer mi presupuesto o bien hago una investigación área requirente porque esta le toca al área requirente hago mi investigación área requirente concluyo que necesito libros de determinadas características y investigo el precio estimo el precio que es lo que tengo la obligación de hacer y resulta que este libro vale 100 pesos en promedio entonces ahí tengo yo que hacer una investigación de mercado aunque yo no le llame investigación de mercado la investigación de mercado a la que se refiere la ley y la que es obligatoria en todos los procedimientos de contratación de adquisiciones y de obras es precisamente la que se hace al momento ya del procedimiento de contratación y cuyo objetivo es un objetivo muy delimitado ya no es ver qué libro voy a comprar es ver qué procedimiento y qué estrategia de contratación y cuál va a ser el presupuesto que yo voy a prever en esta contratación en particular para comprar el libro que el área requirente determinó que es el que va a satisfacer la necesidad entonces de hecho tendrían que ser dos investigaciones de mercado la ley prevé nada más la segunda que le corresponde o debe dirigirla el área contratante pero que en la actualidad deben de hacer las dos áreas salvo que el área contratante y la requirente salvo que exista un área especializada bueno continuando ahora vamos a hablar de la promoción de la licitación pública como la estrategia de procedimiento de contratación preferente bueno en esta en este punto 2.4.1.3 también se establece que los órganos internos de control tienen que enviar oficios oficios que van a ser emitidos por la unidad de política de contrataciones públicas estos oficios van dirigidos al área contratante se tienen que enviar dos veces al año se propone que uno sea en cada semestre en este oficio se están bueno se exponen las razones por las cuales es más conveniente utilizar la licitación pública sobre la investiga la el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa también se explica que si bien la ley de adquisiciones y la ley de obras permiten hacer uso de las excepciones a la licitación pública estas no son obligatorias sino que solamente son como una posibilidad por lo que se les invita a a fomentar dentro de cada dependencia y entidad que de todas formas aunque caigan en alguno de estos supuestos se evalúe si resultaría más conveniente utilizar la licitación pública pese a que están en estos supuestos y también se promueve o se quiere promover con estos oficios que se utilice las excepciones a la licitación pública solamente cuando se trate de un caso de fuerza mayor o caso fortuito o de existir un solo proveedor en el mercado también esta línea de acción prevé que si ustedes tienen contemplado realizar alguna auditoría en la auditoría pues ustedes validen que cada dependencia o entidad está utilizando la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente que en los expedientes de contratación se encuentre debidamente justificado el uso de las excepciones a la licitación pública y este bueno todo esto es en seguimiento a lo establecido en el artículo 134 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitación pública mediante convocatoria pública para garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes al Estado Bueno el hecho de promover la competencia trae consigo un beneficio que es mientras haya una mayor competencia se pueden obtener precios más bajos o una calidad mejor en el servicio nosotros tenemos que ver a la competencia como un beneficio hacia los consumidores y tal vez los únicos perjudicados con la competencia son los productores que se ven obligados a disminuir sus precios o a brindar un plus para poder competir de una manera mejor pero los consumidores en este caso el Estado siempre van a estar beneficiados por la competencia en este sentido la OCDE en su recomendación de 2015 sobre contrataciones públicas recomienda recurrir a las licitaciones abiertas a la participación al uso limitado de las posibles excepciones y contrataciones con un único proveedor todo esto es en el sentido de fomentar las licitaciones públicas abiertas limitar el uso de las posibles excepciones limitar el uso de las contrataciones con un único proveedor promover que las licitaciones sean un el método habitual de contratación de todas las dependencias y entidades a fin de lograr la eficiencia combatir la corrupción obtener mejores precios más justos más razonables garantizar que se están obteniendo precios competitivos y una calidad competitiva y también favorecer la transparencia y la rendición de cuentas considerando todo lo anterior pues la Secretaría de la Función Pública insiste en que se debe de promover a la licitación pública como el procedimiento de contratación que todas las dependencias y entidades deben de preferir al realizar alguna contratación este procedimiento de contratación favorece la asignación de los recursos y favorece la excepción de los recursos en comparación con la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas en este sentido nuevamente se vuelve a señalar que la ley de adquisiciones y la ley de obras si bien ambas prevén disposiciones de excepción estas disposiciones no son obligatorias ya que en la propia ley se dice la dependencia o entidad podrá utilizar bajo su consideración utilizar o realizar procedimientos de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas y no dice de vera por lo que si cada dependencia o entidad cae en algunos supuestos de excepción debe de aún así valorar la conveniencia de utilizar la licitación pública frente a la adjudicación directa o a la invitación a cuando menos tres personas bueno ¿por qué se debe de preferir la licitación pública? porque la licitación pública nos puede beneficiar obteniendo una mayor calidad y un mejor precio en su caso nos puede ayudar a obtener un mejor precio si es que suponiendo que ya las convocatorias deben de tener un mínimo de calidad requerido y también pues ayuda a la eficiencia en la asignación de recursos ya que va a ganar el productor o el posible proveedor o contratista que sea más capaz y más competitivo sobre el objeto de contratación por eso es que nosotros deseamos desincentivar el uso de la adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas en medida de lo posible y bueno las razones en específicas por las que se debe de preferir a la licitación pública sobre la invitación a cuando menos tres personas es porque si bien en la invitación a cuando menos tres personas existe la competencia este procedimiento establece barreras de entrada a los posibles participantes que pudieran cumplir con que pudieran cumplir o que pudieran satisfacer el objeto de la contratación pero sin embargo no fueron invitados a participar entonces allí pues ya no es tan transparente esto trae consigo que los participantes en la invitación a cuando menos tres personas no oferten su mejor precio y que puedan inclusive incidir en la colusión porque mientras el número de participantes sea menor existe un mayor riesgo de que estos se coludan y fijen un precio más alto que el que ofrece el mercado bueno que tal vez exista un posible proveedor que no fue contemplado para participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y que este proveedor pudiera ofrecer un mejor precio o una mejor calidad y que se está dejando fuera y bueno además existe discrecionalidad para cada dependencia de entidad de poder invitar a quien ellos quieran sin que se conozca si en realidad invitaron a los mejores proveedores que pudieran satisfacer de una mejor manera el objeto de la contratación o a un mejor precio bueno ahora las razones por las que se debe de preferir la licitación pública sobre la adjudicación directa es que en la adjudicación directa no existe competencia y pues resulta muy cuestionable para la sociedad en general la transparencia de todos los procedimientos de adjudicación directa en las noticias los periodicados y todo se critica mucho el uso de este tipo de contratación y hace que la percepción de la ciudadanía hacia el sector público sea negativo bueno considerando todo lo anterior se recomienda que para utilizar una excepción a la licitación pública solamente sea bajo los supuestos que están señalados en esa tabla para la ley de adquisiciones y para la ley de obras públicas ¿por qué solamente en estas fracciones? pues porque estas fracciones limitan únicamente el uso de las excepciones cuando existe solamente un proveedor o contratista capaz de satisfacer el bien o servicio u obra a contratar que aquí vendría siendo la fracción 1 y la 8 de la LASP y la 1 de la ley de obras en los casos de urgencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor que se podrían resumir en la fracción 2 y 5 de la ley de obras y 2 y 5 de la ley de adquisiciones o cuando se trate de contrataciones que impliquen la seguridad nacional también se puede justificar o en su caso tratándose de la utilización de los contratos marco que bueno aquí hay que señalar que los contratos marco no limitan la competencia porque en los contratos marco que se han llevado a cabo pues todos los las dependencias de entidades se ven obligadas a invitar a todos los proveedores que están adscritos al contrato marco para que les coticen o en su caso este ya también hay una recomendación de que aunque sea un contrato marco debe de establecerse un procedimiento de invitación a cuando menos tres para poder decidir a quién de los proveedores adscritos al contrato marco se le va a hacer la adjudicación en este sentido pues nosotros tenemos que tener muy consciente esta imagen que es ver a la adjudicación directa como un procedimiento de contratación en el cual pone en riesgo el posiblemente si no está bien justificado alcanzar las mejores condiciones de contratación ver a la invitación a cuando menos tres personas como un procedimiento de contratación que si bien implica competencia muy probablemente pueda poner en riesgo también la participación de todos aquellos proveedores que pudieron haber participado de haberse realizado ese procedimiento a través de una licitación pública o contrato marco y bueno para que los órganos internos de control puedan cumplir dar cumplimiento a esta acción específica tienen que hacer el envío de los oficios en el caso de que lo tengan planeado pues realizar su auditoría y también en todas las actividades que ustedes llevan a cabo promover este tipo de políticas que se están presentando aquí el día de hoy como en sus comités de adquisiciones en las revisiones de convocatoria que ustedes hacen en las reuniones que manejan y en general en todas las actividades que ustedes realicen no sé si tengan alguna duda al respecto buenos días no sé si de los sistemas de los sistemas de la salud de los sistemas y de los sistemas permitidos de los sistemas de comunicación para que los sistemas de los sistemas de nuestros sistemas ¿por qué lo comentan? porque nosotros estamos todos en especial y tenemos mucha esta problemática de que se comunique la demanda de la salud la respuesta de ellos ha sido de que los sistemas les dan ciertos beneficios en cuanto a que se mantenga en cuanto a suficiente para poder hacer determinados los datos o los servicios que son y en cuanto a la situación para la situación de los sistemas y en cuanto a los sistemas de los sistemas de los sistemas y eso ha sido un gran efecto de la situación porque se enfoca en los sistemas de los sistemas de los sistemas y no nos nos podíamos hacer la situación la clara pero necesitamos tener un costo mayor que de la de los sistemas Sí, todo el material, bueno, se les va a hacer llegar los oficios a través del CEROBC, sin embargo, también podemos gestionar que ahí en el CEROBC se publique la recomendación de la OCDE para que a ustedes les sirva como evidencia. Aquí lo importante es que se fomente que la ley no los obligue a utilizar las excepciones, si bien sí les permite realizar las excepciones, pero no como una manera obligatoria, sino que las dependencias y entidades deben de analizar si, aunque ellos estén en algún supuesto, pueden realizar una licitación pública y de esta manera obtener una mejor contratación. Sí, dígame. Gracias. Gracias. Que ahí en ese caso en particular yo creo que pudiera haber responsabilidad administrativa, porque ahí sí está muy claro en la ley que no podemos fraccionar nosotros los procedimientos de contratación para evitar la licitación pública, ¿no? O incluso que no podemos fraccionar los procedimientos de contratación para evitar la licitación pública bajo la cobertura de tratados, eso está previsto en los tratados. Entonces, en ese caso en particular yo creo que es de algunos de los aspectos en donde sí pudiera haber un procedimiento de responsabilidades que fuera fructífero, ¿no? Y está previsto ya en la ley y está previsto en el reglamento, yo creo que ustedes deben de insistir en esa educación sobre el particular. Yo creo que tienen ya las herramientas ustedes con base en la ley y en el reglamento sobre el particular. A ver, voy a checar el artículo. ¿Quiere alguna otra pregunta? Gracias. Gracias. Sí, se está trabajando y se está trabajando en propuestas de reformas, sin embargo las propuestas de reformas implican un periodo largo para que se pueda aplicar, porque bueno, la Secretaría de la Función Pública en diversas áreas tienen la atribución de proponer las reformas, luego de ahí ya se presenta el proyecto ante la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, quienes hacen una consulta y el procedimiento, bueno, todo el proceso para que se pueda modificar la ley es muy largo. Entonces, sí la ley lo permite, pero nosotros a la par de que estamos promoviendo esas reformas, también estamos promoviendo que se haga de manera, a través de la sensibilización de los servidores públicos, o sea que las utilicen cuando en realidad sea en verdad necesario y que no sea al contrario, de que la contratación se pueda hacer por licitación pública y tratan de ajustarla a alguna de las excepciones para realizarlo a través de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. Así es, y yo también reconozco el trabajo de muchos de ustedes como órganos internos de control, que aunque las áreas contratantes y las áreas requirientes estén en los comités de adquisiciones y estén señalando, ah bueno, queremos realizar la contratación de cierto bien o servicio a través de adjudicación directa, y he visto respuestas de los órganos internos de control, en donde les dicen que ellos consideran que no es conveniente llevar a cabo el procedimiento de contratación a través de adjudicación directa. Entonces, aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es sensibilizarlos a ustedes como órganos internos de control para que desalienten el uso de estas excepciones, aunque la ley bien lo permita. Y también que ustedes retransmitan esto a las áreas contratantes y a las áreas requirientes para que ellos también estén sensibilizados en este sentido. Gracias. 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 Y ya por lo que vamos bien, si le dudamos un análisis de riesgo causado de riesgo, y por qué no les convence llevar a esa discusión. O sea, no se significa nada más que dejar el hermano, y así le va a manejar la persona que se encuentra en el mundo. O sea, si le dudamos en utilizar más otra parte, y no avanzar el responso que es por qué no debe llevar a la discusión. Bueno, yo solo quería hacer algún comentario general respecto a uno de los comentarios o preguntas iniciales en que decían en esencia o describían las necesidades por las cuales se justificaba llevar a cabo una excepción a la licitación. Aquí en la experiencia también hemos tenido que de la revisión a la investigación de mercado, los resultados pareciera que arrojan esa justificación. Y realmente si uno analiza detalladamente la investigación de mercado, no están haciendo una propuesta de excepción de manera realmente justificada. O sea, pareciera que solo con documentar que existen tres proveedores, voy a hacer invitación cuando menos tres. O decían, ya tengo una necesidad de que me financien porque no tengo recursos, voy a hacer con este proveedor la adjudicación directa. Es decir, las cuestiones que pareciera están respaldando la excepción a la licitación, ni siquiera son las que están previstas en la ley de adquisiciones o de la ley de obras. O sea, van teniendo sentido más por cuestiones prácticas que no están previstas en ley y ni siquiera alcanzan a justificar debidamente alguno de los supuestos de excepción. Entonces, decíamos hace un momento, no necesariamente la respuesta va a estar en modificar la ley. La ley sí trae demasiados supuestos, incluso creo que ha sido objeto de crítica que tengamos tantos supuestos para la excepción a la licitación. Evidentemente se va a promover o se está buscando que se reduzcan esos supuestos. Pero el punto es que se están inventando causales, o sea, se están justificando en temas que no son ni siquiera los que están previstos en la ley y sólo buscan dejar por escrito alguno el que más se le parezca. Y eso yo creo que es lo que hay que estar cuidando como órganos internos de control, que la justificación realmente sea la que está prevista al menos en términos legales, porque las cuestiones prácticas realmente no tienen sustento para poder servir como excepción a la licitación. Bueno, aquí regresando un poquito a la primera pregunta, pues que se tenía el propio artículo 42 de la ley de adquisiciones y debe ser el 43 de la ley de obra, establecen que las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación a través de los de invitación a cuando menos tres personas, cuando no excede el importe de los montos máximos establecidos en el PEF, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. Entonces, está perfectamente previsto en la ley. Esta misma disposición está prevista en los tratados internacionales, que eso sería aplicable a la licitación pública internacional abierta. Y entonces, ustedes tienen ya el sustento, no nada más en este oficio que vamos a hacer llegar a las áreas contratantes, sino en la propia ley y en el reglamento, para estar proponiendo que no se fraccionen los procedimientos de contratación para hacer adjudicaciones directas o invitaciones a cuando menos tres personas por monto. Entonces, ustedes ya tienen el sustento e incluso en el reglamento, el artículo 74 del reglamento de la ley de adquisiciones, previenen qué casos se debe de considerar que se está fraccionando una contratación y hay un artículo paralelo en el reglamento de la ley de obras. Entonces, ustedes tienen las herramientas suficientes para promover esta situación. Por otra parte, yo no sé si realmente tengamos que suprimir supuestos de excepción. Probablemente los supuestos de excepción que están previstos en las leyes tengan su razón de ser que no necesariamente es obtener las mejores condiciones de contratación. Por ahí recuerdo aquella en la que se puede celebrar contrato por adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, tratándose de grupos campesinos o de grupos marginados. En ese caso en particular, pues no es de lo que nos está sugiriendo las buenas prácticas internacionales que llevamos a hacer una invitación a cuando menos tres personas o una adjudicación directa, pero por otro tipo de razones, también de política y que también le interesan a la política de contratación pública, a mí me parece que es importante que esa fracción subsista, aunque no es de las que estamos nosotros promoviendo, que sean las principales, las prioritarias, que justifiquen la licitación, la excepción a la licitación pública. Sin embargo, sí debemos de tratar de restringir al máximo posible ese número de excepciones a la licitación pública y lo que sugieren las prácticas internacionales es aquellas en donde existe un solo proveedor. ¿Sería absurdo hacer una licitación pública si ya de nuestra investigación de mercado sabemos que hay un solo proveedor en el mercado? Si hacemos una licitación pública podemos tener dos resultados, dos, o el único proveedor participa en el procedimiento de licitación y se le adjudica el contrato, o bien no participa porque no le interesa y tenemos una licitación pública desierta. Estamos gastando nuestro dinero de una manera absurda, tenemos que hacer una adjudicación directa porque es el único proveedor en el mercado. Y los otros, los casos de urgencia. No tengo yo tiempo para planear porque para todas las contrataciones públicas lo fundamental es la planeación, porque hay una razón de caso fortuito, fuerza mayor, no por otra razón. Nosotros, yo estuve en normatividad también y tuvimos consultas que nos hacían, en donde nos decían si se podía justificar en una de las fracciones toda vez que año con año se inundaba una determinada región y faltaban dos meses para que viniera la época de lluvias y tenían la urgencia para contratar, si podían fundarlo en esa fracción. Señores, eso es falta de planación. Si año con año se te inunda, pues evidentemente al principio de año no te esperas a la época de julio, pues en enero, pues ya tú debiste de haber previsto que requieres esa obra para que ya no haya esas inundaciones. Por eso esos casos de urgencia a los que se refiere la ley, pues son precisamente los casos urgentes, los casos de excepción. Si tengo un huracán que evidentemente no puedo prever y tengo plataformas marinas y tengo a mis trabajadores en las plataformas marinas, es evidente que con un huracán los tengo que evacuar. Era algo que no podía yo prever, si sé que hay una temporada de huracanes, pero no puedo prever por dónde van a pasar esos huracanes ni en qué momento van a pasar. Si yo esto tengo previsto ya a una semana de que suceda la contingencia, de que hay previsto ya un huracán que va a pasar por una zona donde hay plataformas marítimas y yo sé que por razones de seguridad tengo que evacuar a mi personal, en ese momento hago la contratación y en ese momento sí está justificada. Y esos son los casos urgentes a los que se refieren las buenas prácticas internacionales y son lo que debemos de promover. Sin embargo, las demás fracciones de las que están previstas, tanto en la ley de adquisiciones como en la ley de obras, me parece que pudieran ser justificables, pero lo que ustedes tienen que verificar en esos casos es que la justificación realmente sea razonable. Y como ustedes señalan nuevamente, pues los señores en muchas ocasiones ya tienen la suficiente experiencia para justificar lo injustificable. Y al estar justificado lo injustificable, señores, no hay posibilidad de hacer ningún procedimiento de responsabilidad porque ese procedimiento va a fracasar. Nuevamente, tenemos que enseñar, que educar y que promover por qué la licitación pública es el mejor procedimiento de contratación. Y eso es porque es el que fomenta la competencia y a mayor competencia, mayor probabilidad de que tengamos mejores precios y mejores condiciones de contratación. Por eso, los servidores públicos y por eso estamos haciendo este oficio, que este oficio va para las áreas contratantes con la finalidad de promover el uso de la licitación pública. No estamos diciéndoles que los otros supuestos de excepción no usen la licitación pública, pero sí que traten de emitirlo, delimitarlo porque a nivel internacional las buenas prácticas dicen que sólo en dos supuestos está justificada la excepción. Proveedor único, y lo tenemos por ejemplo en el Tratado Internacional de Libre Comercio en el TLCAN y en todos los tratados internacionales, si ustedes lo observan, son dos excepciones a la licitación pública nada más. El caso del proveedor único, que ahí es un absurdo irnos a una licitación pública porque no vamos a encontrar otros competidores y casos urgentes, debidamente justificados y también las razones de seguridad nacional, que en todo el mundo se consideran que pueden ser una excepción a la licitación pública legítima y que nuestro país está, por ejemplo, en el caso de adquisiciones, limitado a los casos en donde realmente puede poner en riesgo esa seguridad pública. Porque dice el artículo 41, no me acuerdo si viene, creo que viene más bien en el reglamento. Él dice, se realice con fines exclusivamente militares o para la Armada. Y ahí mismo dice, no quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley. Si el Ejército o la Armada requieren papel, eso no, un papel para los oficios, etcétera, eso no se contratará con sujeción a esta fracción. Está previsto ya en la ley esta situación y a ustedes lo que les corresponde es únicamente vigilar que se cumpla. Pero nuevamente, podemos tener las mejores leyes del mundo. De hecho, a nivel internacional, creo que podemos decir que tenemos las mejores leyes del mundo. El problema es que no las aplicamos. Es un problema de falta de aplicación y eso no es un problema de cambiar la ley o cambiar los reglamentos. Eso es un problema de que entendamos por qué la ley dispone de determinada cuestión y por qué el servidor público debe de acatarla para el bien común, bien común que también favorece a ese servidor público. Gracias. 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 Los dos artículos son obligatorios y los dos artículos las dependencias y entidades están obligadas a cumplirlas y si no los cumplen, bueno, ahí sí hay elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidad. Gracias. 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 El 134 de la Constitución dice que las excepciones deben de estar previstas en la ley, las excepciones a la aplicación de la licitación pública y tanto el artículo 41, 42 de la ley de adquisiciones como el 42 y 43 de la ley de obra prevén excepciones, pero los artículos primero de ambas leyes prevén las excepciones en este caso no nada más a la aplicación de la licitación pública sino a la aplicación de toda la ley y dentro de esas excepciones está precisamente la contratación entre entes públicos. Ha sido norma en la unidad de normatividad de contrataciones públicas que cuando las áreas contratantes hacen alguna consulta les indican que deben de hacer una investigación de mercado para determinar que es el mejor procedimiento de contratación. Sin embargo, esa opinión que emite la unidad de normatividad de contrataciones públicas que es la que tiene las facultades para interpretar la ley pues no es más que una mera opinión porque todavía no hay un criterio de interpretación y como consecuencia de ello no es jurídicamente obligatorio para efectos de un procedimiento sancionador poder sancionar a una dependencia o entidad que no haga una investigación de mercado y le adjudique directamente un contrato a otro ente público simple y llanamente porque lo que yo les comentaba para poder tener éxito en un asunto jurídico tienen que tener la razón saberlo pedir y que se las quieran dar y yo les preguntaría ¿tienen ustedes la razón cuando ustedes como órgano interno de control le quieren exigir a una dependencia o entidad que haga una investigación de mercado que no está prevista ni en la ley de adquisiciones ni en la ley de obra yo estuve en la unidad de normatividad de contrataciones públicas y en mis opiniones yo decía que tenía que hacerse esa investigación de mercado pero esa es una recomendación de buena práctica ese es algo a lo que debemos nosotros de pretender llegar pero no es algo que sea obligatorio para efectos de una sanción a un servidor público que no lo haga ¿y por qué no? bueno pues porque la ley no nos determina esa situación y porque no hay un criterio de interpretación fijado por la unidad de normatividad de contrataciones públicas que es la que tiene las facultades para ello que lo haya establecido como obligatorio si lo hubiera ustedes estarían facultados para exigirlo y para sancionar cuando no se presente el supuesto al no existir ustedes están sujetos al principio de legalidad el derecho administrativo sancionador nos dice la corte es de estricto derecho entonces ¿cómo quieren sancionar a alguien cuando la norma no establece que un servidor público deba de tener una conducta específica? como consecuencia de ello evidentemente como buena práctica las dependencias y entidades deben de hacer esa investigación de mercado nuevamente les comento en las reformas al reglamento de la ley de adquisiciones y de la ley de obras se tienen prevista alguna regulación adicional para estas contrataciones entre entes públicos no me acuerdo si viene la de la investigación de mercado en este momento si viene precisada ya la legislación que rige a esas contrataciones que además un ingeniero de una manera muy acertada cuando estábamos viendo el texto de reformas a la ley de obras públicas nos decía oye es que este artículo es contradictorio porque el artículo primero de la ley de obra pública te dice que no le aplica esta ley a las contrataciones de obra pública perdón a las contrataciones entre ente público y si no le aplica como es que está previsto en el artículo primero con toda la lógica del mundo porque el artículo primero nos dice de la ley de obra pública que es igual en el caso de la ley de adquisiciones párrafo cuarto los contratos que celebren las dependencias con las entidades o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad del APF con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley no están dentro del ámbito de aplicación de esta ley y sin embargo si están regulados por ella y nos decía el ingeniero bueno la redacción es absurda en realidad si están comprendidos pero no les aplican tales disposiciones en el reglamento se está previendo si no mal recuerdo la investigación de mercado pero no estoy seguro pero lo que sí estoy seguro se está previendo qué disposiciones jurídicas le aplican a estos contratos y es el código civil federal en este momento regresando nuevamente a su pregunta no es obligatoria esa investigación de mercado porque ninguna disposición jurídica lo prevé si es una buena práctica que ustedes deben de promover perdón gracias perdón perdón un turno hay una preestación de acuerdo nuestro órgano interno de control hizo una consulta a la unidad de ustedes y tenemos un oficio en el cual nos dice que si bien es cierto no le podemos llamar una investigación de mercado a las contrataciones que se hacen a la par del artículo 1, quinto párrafo, si tendríamos que darle el nombre que tú quieras, pues lo debe ser muy similar a la investigación de mercado. Bajo esa consulta o esa opinión específica planteada a esta unidad, ¿podríamos recomendar? Evidentemente ustedes hicieron ya la consulta, la consulta es para el caso específico, es el artículo 7 del reglamento de la ley de adquisiciones, el que señala los efectos de esas consultas y esa consulta nada más es para ese caso específico, eso también es interpretación, esto lo pueden aplicar nada más para un caso en particular, es la duda que a mí me surgiría. Ustedes como órgano interno de control deben de hacer la recomendación, pero esa recomendación yo la veo más bien como una recomendación de buena práctica que una recomendación jurídicamente exigible, porque no hay ninguna norma, ni ley, ni reglamento, ni disposición administrativa de carácter obligatorio que estableza que esa investigación de mercado deba realizarse. Ahora, yo les comentaba, hay mucho de la planeación que no está previsto en la ley. Ustedes, las dependencias y entidades deben de planear todos sus procedimientos de contratación, deben primero de identificar su necesidad, deben de ver si cuentan con los recursos necesarios o no. Y dentro de esa planeación general se encuentra precisamente también esa planeación en donde yo debo de llegar a determinar si una contratación la hago con otro ente público porque tiene la capacidad para ello, o bien si la hago con un particular. Eso forma parte de esa planeación en general de la que estamos hablando. Pero a la pregunta de si es obligatorio jurídicamente hacerlo, mi punto de vista es que no, porque ninguna disposición jurídica lo exige. De hecho, el artículo 8, el 8 del segundo párrafo del reglamento de la ley de adquisiciones, señala, y es lo mismo en el caso de la ley de obras, creo que allá es el 7, las opiniones que emitan las secretarías mencionadas en el párrafo anterior en el ámbito de sus atribuciones, derivadas de las consultas que les formulen las dependencias y entidades, no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, porque sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pudiera utilizarse en asuntos similares o análogos. Y lamentablemente, pues yo no sabría, porque yo he hecho también consultas a la unidad de normatividad, ahora estando en la unidad de política, en donde le pido la fijación de un criterio de interpretación, y al final de su escrito me dicen, esta nada más aplica para el caso concreto. Oye, yo te la pedía para todos los casos, porque no te estaba haciendo una consulta específica, y me la están haciendo única y exclusivamente para el caso concreto. Entonces, nuevamente, yo creería, y yo como abogado defensor del servidor público al que ustedes pretendieran sancionar, que también en alguna etapa donde no estuve yo en la administración pública, también lo hice y también lo defendía, yo lo que haría sería decir, no existe ninguna disposición jurídica que me obligue a hacer ello. Que sea una buena práctica, etcétera, es cierto, y por eso órganos internos de control es desarrollo administrativo, es mejora de la gestión, no es cuestión esta de legalidad, porque no hay ninguna disposición que me obligue. Yo tengo que convencer a los servidores públicos de cómo se deben de hacer las cosas, porque la mejor ley no va a ser útil, si los servidores públicos quieren violarla. Van a encontrar la forma de darle la vuelta. Perdón, había una pregunta aquí, perdón. Perdón, sí quedó clara la respuesta, ¿verdad? Perdón, sí quedó clara la respuesta, ¿verdad? Bueno, se puede exigir porque está en la ley, está en el reglamento. En la ley viene previsto, perdón, perdón. No, sí, claro que hay forma de cómo acredite, está previsto en el reglamento que de manera previa se debe de acreditar, que tiene por lo menos los elementos para el 51% de cumplir con el 51% del contrato, y tiene que proporcionar el ente público los elementos específicos que acredite que tiene esa capacidad. Entonces, sí, eso sí se puede exigir, porque está previsto en la ley y está previsto en el reglamento. Ahora, que hay cuestiones que son de difícil comprobación, porque para saber pedir, que es lo que yo comentaba, pues tengo que acreditarlo. Entonces, hay cuestiones que son de difícil acreditación, eso también es cierto, pero sí está previsto en la ley. Perdón, había una pregunta por acá. Perdón, había una pregunta por acá. Bueno, esa ya sería una cuestión jurídica de si la ley les aplica o no les aplica. A pesar de que la ley dice que no les aplica, si está previendo los supuestos y está previendo que deben de tener una determinada capacidad. Y evidentemente el reglamento estaría facultado para precisar esa disposición legal. Es un problema de redacción del artículo primero de la ley, pero a fin de cuentas está previsto en la ley y el reglamento lo está regulando. Y como consecuencia de ello, ustedes órganos internos de control, ahí en este supuesto en particular, sí tienen que estar a lo que dice la ley y el reglamento. Y la dependencia o entidad está obligada a pedirle a la dependencia o entidad con la que se va a contratar que proporcione la documentación que acredite que cuesta con el 51% de los recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución del contrato. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Es cuestión de prueba. Bueno, creo que tú me habías hecho la pregunta hace un momento, ¿verdad? No, no, perdón, es que aquí en el intermedio me hicieron la pregunta. Para que ustedes puedan obtener la calificación, no sé cómo vaya a ser, si sea aprobatoria, de 10, etcétera, ustedes van a tener que mandar tres oficios. Uno a las áreas contratantes, uno a las áreas requirientes y uno a las áreas de recursos humanos, con el contenido que nosotros les estamos dando. Eso es para efectos de la calificación del programa anual de trabajo de los órganos internos de control. Que de hecho el objetivo de esta reunión es que ustedes obtengan 10. y esos oficios, pienso que a más tardar, están en este momento en revisión por las autoridades superiores y yo pienso que a más tardar, el 15 de marzo ya los tendremos, a más tardar. Es obligatorio que ustedes los hagan llegar a las respectivas áreas, porque son los que nosotros vamos a valer, pero para efectos de la calificación. Sin embargo, nuevamente les insistimos, no es nada más mandar el oficio, sino estar promoviendo de manera constante todas estas líneas de acción, con las áreas requirientes, con las áreas contratantes, con las áreas de recursos humanos. Entonces, esos oficios adicionales que ustedes están haciendo, esas participaciones en los comités de adquisiciones, etcétera, ustedes las deben de continuar, pero no nos las van a hacer llegar a nosotros para efectos de la calificación. Para efectos de la calificación, lo único que ustedes van a requerir es mandarnos los acuses de recibo de esos tres oficios que nosotros les vamos a hacer llegar por conducto de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. Eso no quiere decir que a eso se limite la tarea de los órganos internos de control. Los órganos internos de control deben de promover estas líneas de acción, en los términos que nosotros les estamos indicando, de manera constante y permanente. Esa es la tarea que como promotores de la política de contrataciones públicas les va a corresponder a los órganos internos de control. Por medio de esos oficios, por medio de otros oficios, por medio de las acciones cotidianas, de la asesoría que ustedes día a día dan, esa es la labor de promoción de la política de contrataciones públicas. Los tres oficios a los que vamos a hablar el día de hoy son para efectos de la calificación en términos del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control 2017 para facilitar el trabajo y para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado de que ni nosotros, Unidad de Política de Contrataciones Públicas, sabíamos que los teníamos que calificar a ustedes, sino hasta julio de 2016 se nos informó. y para que no pase de que ustedes tampoco sepan cómo se les va a calificar. Se les va a calificar contra la muestra, la prueba de que ustedes entregaron los oficios y con eso nosotros estaríamos comprobando para efecto de la calificación que ustedes están promoviendo la política de contrataciones públicas. Había otra pregunta creo, ¿verdad? ¿Había otra pregunta o por allá? En efecto de las contrataciones de la paro del quinto párrafo entre los entes públicos sería suficiente leer, y me estoy refiriendo a cómo se itera la experiencia que hace alusión en el artículo 4 del reglamento de la ley de adquisiciones ¿podría darlo por bueno con el registro único de proveedores y contratistas? Bueno, ahí dice que es el 51%, entonces tiene que acreditar que tiene los recursos humanos y materiales para proveer el servicio específico de que se trate en el caso concreto o los bienes específicos de que se trate o la obra en el caso concreto. Entonces, ¿eso no es suficiente? No, claro que no. Creo que había otra pregunta atrás, ¿verdad? O ya no. Bueno, continuaríamos entonces. Gracias.